El pasado jueves 21 de mayo en horas de la madrugada, tres asaltantes atracaron un bar ubicado en la carrera 21 con calle 45 de nombre Bachata. En el video de seguridad del establecimiento se puede apreciar que dos de los tres delincuentes llevan armas de fuego con las que encañonan en primer lugar a una persona que se encuentra fuera del sitio cerrando el bar y posteriormente a otro trabajador quien espera detrás de la barra. Los sujetos habrían hurtado un millón de pesos en efectivo y siete botellas de whisky. Según la información suministrada por las víctimas, estos se movilizaban en un taxi zapatico en el cual huyeron después del robo. La policía arribó cinco minutos después, sin embargo, aún no ha sido posible capturarlos. Las autoridades han alertado a la población a estar prevenidos sobre el uso que los delincuentes están haciendo de este tipo de taxis para perpetrar crímenes. Recomiendan solo utilizar servicios de fuentes confiables.